¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues bienvenidas a este su canal y bueno pues yo les doy la bienvenida para las que no me conocen mi nombre es Lili y pues bueno bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas muchísimas gracias por haberle dado play a este video y pues bueno esta vez yo les traigo un haul de puras compritas que he hecho en el dólar de segunda, ropa y cositas así, entonces pues bueno yo espero y les guste este video y pues bueno voy a empezar enseñándoles estos chicas, ya se los había enseñado en un blog que yo había hecho y pues bueno estos traen la E de Elizalde o de Elizabeth, me encantan, vienen cuatro y los agarré en especial de $19.95 los agarré a $2.99, entonces me super encantó haberme los encontrado ese día también andaba ahí con una amiga y pues bueno me compré este para el café que también igual ya se los enseñé en un blog que lo había comprado y bueno este me costó $4.99, es para hacer café, así de esta forma se me antoja hasta como para batir el huevo cuando hace unos chiles rellenos ¿verdad? pero no, no lo voy a hacer, no lo voy a utilizar para eso, es para el café y bueno en Dollar Tree chicas estuve comprando estos espejitos para que no se notara, estos espejitos chicas yo los estuve comprando en el dólar compré $20, compré de este estilo y compré del que es el cuadradito que por cierto ya los puse en ese tocador que tengo ahí que bueno ya tiene el espejo quebrado pero igual este todavía me sirve pues ¿verdad? y este estuve comprando también estos glitter que por cierto aquí ya le hace falta uno vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, vienen seis tonos y estos son los que yo utilizo para los ojos no son de grado cosmético no son de grado cosmético pero vienen súper moliditos o sea muy chiquititos y pues bueno estos son los que yo utilizo ahí los compré en el Dollar Tree y bueno déjenme les sigo en Walmart chicas fui ahora que pasó este navidad y todos lo tenían con el 75% descuento entonces pues no aproveché y me compré este venadito o lo que sea a color este silver con glitter me súper encantó y solamente me costó $2.50 les digo que me fui a ganar ofertas me compré también este para las uñas es para las niñas que también me lo encontré en especial en $2.50 y me compré este espejito que me salió como en $0.25 este lo quiero para ponérselo atrás a mi teléfono y también me encontré chicas muchas cositas como de estas esta es de la patrulla perruña o como se llame esto Paw Patrol este esta me costó $2.50 y también estuve agarrando esta de Frozen es como un tipo teléfono pero son pinturitas para las niñas está muy bonita esta me costó $1.22 y estuve agarrando también este que es de los Shopkins que está súper súper bonito trae bastantes cosas y también me costó $2.50 agarré bastantes chicas no se los quiero enseñar todos para no hacer el video tan largo pero pues sí sí fueron bastantes cositas y pues por $1.50 y $2.50 o sea súper bien Santa Claus chicas o niñito Dios lo que ustedes quieran le trajo a mi niña la cámara esta la instantánea se la trajo en color rosa entonces pues yo le compré este aquí se ve la camarita aquí este le compré yo este álbum para que vaya poniendo todas sus fotos que toma y no se le vayan a hacer feas o algo verdad también me estuve agarrando este para que esto los acabo de comprar chicas los acabo de comprar el lunes para que si ustedes gustan ir todavía hay miren que hermoso está este Choker y solamente me costó un dólar al igual estos aretitos súper súper bonitos que un dólar también me costaron uno los puede hacer chicas pero es un dólar esta es mi conja favorita chicas de Real Techniques a mi no me gusta ni siquiera la la Beauty Blender se me hace mucho más más buena esta y pues que creen que me la encontré fue la única que encontré yo me quería traer todo lo que me encontrara pero no nada más me encontré esta y pues bueno esta me costó un dólar con 22 centavos y como ya les había dicho en un en un video ya tiene Walmart huevitos Kinder y pues yo súper feliz me compré un huevito bueno compré tres pero ya se los repartí ya los repartí y bueno compré también este iluminador de Queten White que la mera verdad se mira padre nomás no lo he calado no sé cómo se mire pero bueno este es así ya lo swatché la verdad este no creo yo que pigmente tanto casi no ahí está miren ahí lo alcanza a notar un poquito la cámara pero bueno el de perdida no pagué los 5 dólares que regularmente cuesta pagué unos 50 así es de que pues me fue súper bien ¿verdad? este esta torre para ponerlos para ponerlos glitter que ahorita les enseñé me gusta ponerlos ahí chicas tengo acá unas torres miren ya tengo dos torres de glitter ahí los pongo yo tuve lavando en la Walmart estas brochas de Real Techniques que la verdad me súper encantaron y me costaron un dólar con 25 centavos o menos este también eran de como para regalos de navidad entonces por eso estaban con el 75% descuento y como les digo chicas las otras cosas esas las compré la semana antepasada y las otras cosas el lunes así es de que si van puede ser que todavía encuentren y bueno en el Dollar Tree me encontré estas chicas que son unas piedritas yo no sé en qué las voy a poner estas piedritas pero se me hicieron súper súper bonitas y aparte trae una una lucecita y bueno pues aquí está la lucecita cambia de colores entonces se me hizo súper súper bonita y pues es para que le ponga las piedritas ahí y pues se vea más bonito ¿verdad? no lo alcanzan pero se vea bonito y pues bueno este me costó un dólar en dólar estoy agarrando también esta cosa que va aquí en el hombro bueno pues va acá ¿verdad? pero este este es para el celular para ponerlo nada más ahí para cuando vaya uno a caminar al parque o X cosa pues ahí ahí lo carga estuve comprando también este listón que es en forma así como de si fueran piedritas me súper encantó chicas porque el que yo ya tengo que había comprado viene de 3 nada más este viene de 5 y trae lo mismo 6 pies entonces pues me súper súper encantó compré otra torre porque voy a seguir comprando más más torrecitas más glitter y bueno también compré este chicas porque cuando hago test así y me gusta ponerle ahí adentro lo que le voy a poner y pues de esta forma no se hace un cochinero y no tengo que andar agarrando la coladera y todo esto pues bueno me lo encontré me lo agarré silicones chicas que a mí no me pueden faltar los silicones no me pueden faltar compré una de estas chicas porque les traigo una manualidad y este quiero enseñárselas entonces pues les traigo este también lo agarré ahí me compré también este que desde cuándo que los estoy cazando porque quiero hacer muchas manualidades y pues nomás no puedo porque no los he encontrado pero bueno pues aquí aquí están nada más encontré en rosa pues ni modo lo agarré y este es un adhesivo en spray chicas porque como les digo que pinté el mueble que está allá atrás yo quiero este a ponerle así arriba aunque le puse de otro que tengo ahí pero pues quiero darle una reforzada con si me hizo padre este comprar este a ver que a ver que onda y bueno pues no podía faltarme un champú para el perro que huele huele bien rico la mera verdad es que huele bien bien rico ya en que cuando uno lo lleva al veterinario pues allá te lo bañan y todo eso y te lo dejan bien perfumado y pues yo quisiera comprar algo así para el perro y no he encontrado y bueno de mientras le compré un champú ahí bueno ya tiene también me estuve comprando varios de estos de hecho son uno, dos, tres, cuatro cuatro de estos para ponerlos para ponerlos labiales yo lo compré para eso para poner labiales y ya tengo ahí uno, dos tengo dos grandes y uno chiquito uno que trae lo doble que este pero bueno pues ahí me los encontré y me compré como les digo cuatro porque voy a estar poniéndolos ahí ya van a estar viendo que compré esta repisita que por cierto esta se zafa y bueno esta es así esta la compré en una tienda de segunda mano donde venden puras cosas así puro tilichero me costó dos dólares nada más esta entonces pues me me super encantó nomás que yo la voy a pintar de blanco y bueno pero pues quería mostrarse las primeras ahí mismo en esa tienda chicas compré estas cajitas que me costaron una quora y bueno las quiero como les digo para hacerles manualidades entonces yo las voy a pintar porque realmente pues estas son de 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 navidad entonces este yo las voy a estar pintando con el spray que tengo ahí color silver y bueno pues así está esto también y bueno como les digo hoy me costaron una quora hoy me hubieran costado como 10 centavos pero pues yo fui el el lunes y también otra cosa que yo me encontré ahí chicas fue esta calculadora y pues bueno esta calculadora chicas es del 84 de un 84 plus y bueno esta chicas este valen caritas no sé cuánto vale creo como 80 dólares mis hijas tienen para el colegio entonces cuando la miré y en 2 dólares no dudé en agarrarla y bueno ya le puse pilas y todo y pues sí sí funciona bueno de hecho yo no me la encontré la que la miró fue mi hija Elizabeth y me dijo mire mami agárresela para Maritza mi hija también compró una pero no me acuerdo que del 80 y no sé qué ya ven yo no sé para qué les piden eso cosas tan raras pero bueno este también estuve agarrando estas calaveritas que están súper súper bonitas que le encantaban a mi hija pero le dije pues que se que se esperara me imagino yo que eran de alguien decían 8.95 pero no me costaba nada 25 centavos y pues bueno yo súper feliz de andar cazando también chicas me estuve agarrando este vestido que ya me lo ya me lo vieron en una foto este en el facebook y si no pues aquí les dejo una fotito para que vean cómo se me mira y bueno pues yo lo agarré este para para navidad y me súper encanta no está muy largo ni muy corto me súper encantó este vestido y lo compré en burlington y solamente me costó 20 dólares y bueno también me estuve comprando este porque no sabía qué utilizar para navidad y bueno me estuve comprando también este otro que también me súper encantó este vestido y bueno pues este me costó 11.99 y pues me gusta me gusta también se mire muy muy bonito y pues bueno como les digo este lo compré en la les voy a estar enseñando esta caja que bueno esta caja me la regaló mi hija está súper súper bonita me la trajo de no sé dónde a dónde fue ella me dio esta cruz está súper súper bonita todavía no sé dónde es dónde la voy a estar poniendo pero me súper encantó chicas porque tiene tornillos de verdad miren está súper súper bonita y bueno me estuvo también ella regalando una case para mis lentes este una case de estas para así para poner mis lentes y me estuvo regalando este gorrito de bebé que traigo puesto por cierto el día de hoy ella también me lo regaló y este mi hija Elizabeth me regaló esta cachucha y me regaló dos blusas pero como me las compró extra small y son de las que no estiran pues no no me iban a quedar yo creo que ni la small me quedo ahorita chicas porque me siento un poquito gordita y este las fue a regresar y me dijo que si quería ir con ella pero no no me sentía bien entonces ella las regresó y ya después dijo que me compró otra cosa y bueno también les voy a decir chicas que este me lo trajeron de tonalá este es para el perro este me lo trajo mi amiga Ari a la cual le agradecí muchísimo porque me sorprendió y me sorprendió con esta carretera ay chicas me super encantó me super encantó con mi nombre y todo híjole la verdad es que si me encantó me encantó se pasó con el detallazo y pues yo se lo agradecí ay huele está riquísimo y bueno ya pongo chicas esta fue la bolsita que me regaló mi esposo para navidad yo le dije que no me regalara nada pero bueno de todas maneras él me sorprendió con esta bolsa que me super encantó es de Calvin Klein y bueno yo ya le puse ahí una crucecita que compré ya en los callejones en Los Ángeles yo le puse esta esta crucecita ahí no le he quitado ni el precio miren él nunca le quita las etiquetas ni nada chicas por en caso de que a mí no me guste o X cosa pues lo pueda regresar pero no si si me encantó esta bolsa me super encantó más es color con el afán de estar de presunciosa porque ustedes ya vieron que son puras compritas bien económicas entonces pues bueno yo les doy las gracias por haberme visto espero y este video les guste si les gusta suscríbanse compartan mis videos chicas de verdad que yo se los agradeceré mucho me ayudarán mucho este a crecer y bueno pues nos estaremos viendo hasta en un próximo video Dios me las bendiga y hasta luego bye